bueno hace unos días alcanzamos la cifra de 500 subs y acordé hablando con varios de vosotros que no estaría nada mal no hacer un setup y mostrar cómo grabo cómo juego dónde juego qué es lo que uso así que este vídeo va sobre todo dedicados a vosotros que desde luego de todo corazón muchísimas gracias por haber suscrito y muchísimas gracias por compartir mis vídeos por dar a la y vuestros comentarios vuestros mensajes de apoyo me llenan de cariño me llenan de mucho de mucho apoyo y muchas ganas de seguir haciendo vídeos y esto es para vosotros ahí va mi setup hola qué tal amigos del mundo xbox hoy toca especial especial 500 suscriptores aunque bueno estamos casi rozando ya los 600 pero lo prometido es deuda y hoy os voy a enseñar bueno pues el setup la primera novedad que estáis viendo es quizás en el cambio de la cámara estoy usando el kinet por eso esta numeración no aquí es modo vídeo y tenemos también está estos iconos aquí que es la fotos y modo vídeo si pongo un modo fotos se me verá una cuadrícula que todavía es peor la imagen eso sí ya estáis viendo qué pedazo de cámara es el kinet que quizás es para lo mejor que tiene y lo que peor se usa no y estáis viendo que abarca prácticamente toda la habitación y casi casi desde el mismo lado de la cámara es alucinante el kinet qué pena que esté tan tan desaprovechado otra novedad bueno pues sí estáis viendo tengo piernas no soy una marioneta y debajo de mi camiseta hay piernas así que por esa parte también es otra de las novedades lo que tenemos y bueno eso que estáis viendo ahí es un volante si esto no se ve normalmente porque yo la croma la tengo a esta altura más o menos y por aquí y hago el encuadre justo y para que no se me vea el tema bueno estáis viendo ya las estanterías tanto aquí tanto a este lado como a este luego voy a mostrar lo que yo estoy viendo ahora mismo quiero mostraros primero lo que es la parte de toda la habitación desde lo que es el mismo la misma cámara y luego yo vamos a ver con más detalle ya con el cogeré mi teléfono móvil y os voy a mostrar la estantería con alguna friquez que hay por ahí aunque ya las estáis viendo por aquí no que hay unas cuantas figuritas tanto de Gears of War bueno algo de también de manga de anime e incluso de star wars y también a fondo tenemos un sofá que tengo ahí para echarme un buen vicio desde aquí atrás sentarme y poder jugar cuando quiero jugar realmente relajado quiero ver una película simplemente esto es digamos el mini estudio habitación dedicada para los vicios y tampoco es nada especial tengo aquí donde se ve estos focos blancos estos focos donde tengo mis dos focos que están dándome iluminando siempre la croma justo por detrás para que quede homogénea esa luz y haga bien el efecto de la croma si queda algún tipo de sombra esta luz que tengo aquí arriba es la que suelo quitar si queda algún tipo de sombra el efecto se queda bastante malo así que hay que hacerlo un poco homogéneo o sea veis que ahora estoy haciendo sombras al no tener la luz adicional pues esto es lo que hay que intentar evitar un poco no a la hora de grabar los vídeos y bueno voy a empezar ya como os digo a enseñaros un poco lo que hay a mi alrededor bueno vamos a empezar por este lateral que aquí arriba bueno ya estáis viendo que tengo aparte del aire acondicionado tengo pues mis celos de música y algunas ediciones de coleccionista algunos juegos a una rareza como un juego de vita juegos de pc ya tenemos ahí una estar reina space y a mis propios ser de música algunas películas en brat tengo una estantería enterita con muestra de grande llena de películas en dr lo que pasa que lo tengo en otro sitio aquí digamos que tengo algo para salir del paso una edición de world 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 with craft el bat hecho la coleccionista blaterrunner este es el altavoz trasero derecho y luego mirar los bongos del don king con de la gamecube y si os pensáis que os han tiempado con el kinet imaginaros a mí que ya venía sobre avisado aquí tengo el kinet de la 360 y bueno lo que es la tablet mía que tengo para la maquinita más tarrinas para hacerme mis propias grabaciones y un ratón de emergencia y aquí tenemos pues unas figurillas no una friqueza mirar de otra época llegas el kratos mucho de construcción también que he trabajado me tirado trabajando la construcción muchísimos años casi 15 y aquí arriba estamos viendo bueno pues el micrófono jet y los altavoces de xbox los tater beach los x o four o los xbox one four la cámara la caja de la cámara de logitech 920 el mando de spartan de xbox one la captura del gato la radeon 480 de 8 días que estoy cifrando ahora mismo y bueno una cajita de capturador de televisión más de construcción el altavoz trasero izquierdo ventiladores de emergencia por si hace mucho calor el dj giro qué pena de verdad y giro incluso micrófono del rock band es el de la versión de playstation 3 celda de la game que la edición limitada que viene con dos discos bueno la funda de los soportes de la croma y aquí tengo más rareza más de de música algunas ediciones de colección está bastante baja como ésta el sacred que no salió aquí en españa y la tuve que importar me parece que fue de inglaterra o esta otra de resident evil 5 la tuve que portar de asia de 360 que venía con venía con una motosierra que tenemos que es un pendrive a la vez y caja metálica y bueno ya estáis viendo también hay alguna más por ahí algunas tengo ya os digo tengo ediciones que me he guardado porque he vendido casi todo lo físico me he guardado bastantes ediciones pero bueno tengo también de playstation 3 un poco mezclado aquí están los famosos relojes de cocina que he usado para los vídeos cuando hacía los 10 minutos con algún día retomaré retomaré la serie más adelante que me gusta enseñaros lo que son los primeros 10 minutos de los juegos un altavoz de emergencia no tiene la misma conexión son los creativos este por si me peta alguno de los traseros y tenemos aquí el stick al arcade stick de street fighter 4 vale que es el de 360 que también vale para pc y ramas rarezas pues mira esto es el hd vd de hd vd de la 360 y os aseguro que todavía funciona si tengo bastantes películas en hd vd y que más tengo por aquí bueno ratón g600 que es el que usó zenith nintendo de ese aquí las pilas que usó para los mandos controladores el mando de la de la primera xbox una de las 360 que tengo que me quedan tres he tenido un montonazo de xbox 360 fue otra época en la gente que van adquiría un montón de ediciones de coleccionista de hecho ésta es un transforme que he hecho yo de una élite mezclada con la edición de halo 3 ya la estamos viendo ahí el gel o 3 cogía el disco duro y el soporte lo mezclé con la élite que vengo y ahí está no y aquí tenemos la primera xbox primera xbox que yo creo que todavía entiende lo que pasa es que está está muy trillada esta consola ya hay más cositas que está escuchando de fondo bueno pues aquí tenemos una máquina que tengo desde hace tres años una bar top a la que le he metido una tablet de una tablet windows y ejecuta el mame a la perfección porque no tiene que es como las android que tienen complicaciones y aquí tenemos bueno pues está el wars of republic la edición de coleccionista que es la que incluía esa figurita no que estamos ahí viendo y bueno pues esto que ya los he enseñado el famoso volante truce master que vale también para para pc en el que he jugado a a este juego por ejemplo fuerza ahora y son tres que este es el setup donde yo juego grabo y edito estos son los focos que uso normalmente para iluminar me tenemos el casco de gero 3 más figuritas de matrix también me encanta es una serie que me encanta esos altavoces frontales que usó unos técnicos de una cadena de música grande que los he utilizado su uso tanto para el ordenador como para la consola los puedo ir conmutando y este es el sistema que uso para poder jugar y ver vídeos a la vez ahora mismo estaba puesto el ordenador en el monitor de arriba el kiné que lo veis que está encendido las diferentes cámaras que uso el infrarrojo de la 360 y mi televisor de plasma no de 42 pulgadas que estoy encantado él ya estáis viendo el micrófono el jet y el altavoz frontal delantero la xbox one que la voy a cambiar ya porque tengo el plan renove que han sacado el game ahora la había cambiado una vez que vos juan ese y pienso haceros el ambos sin y bueno con los altavoces que utiliza normalmente para escuchar los juegos o chatear con la gente y los diferentes para de control que los tengo ahí tengo más tengo bastantes más nuevos a estrenar que cuando ya están muy gastadas son muy trillados o ya no funcionan bien pues lo voy cambiando y ésta es mi biblioteca un disco de 4 teras y un disco de 2 teras más los 500 gigas de la consola que hacen un total de 6 gigas o 6 gigas y medio una curiosidad primer día porque esta consola no es bueno esto es normal esto se araña con que lo pasen la mano se araña no el primer día que compré la consola que yo no lo va a reservar porque estaba muy cabreado con las pretensiones que tenía microsoft de el signo online siempre había que estar siempre conectado etcétera bueno pues yo la compré al segundo día que salió y por eso no es la edición la edición de igual pues se me ocurrió hacer así con la mano y me clave me clave esta parte que le falta la clave en el dedo y eso fue mi primer mi primera experiencia con la espos one bueno es el router de 200 megas de este cargador de pilas que uso para la batería un unos auriculares 7.1 que tengo para el ordenador cuando sobre todo cuando veo películas no suelo poner tiene un cable que me llega perfectamente al sofá y puedo verlo hasta tumbado nuevas películas y molestar a nadie y bueno pues mi torre mi torre ordenador muy sobria por este lado tiene la tiene la ventana digamos por otro para enseñar un poco ahí para que veáis la cantidad de cables y torretas que hay no que eso está ya un poco más escondido y bueno la cantidad de cables que hay detrás que es que no hay manera de esconderlo porque tiene muchísimas salidas la consola muchas entradas de usb de los discos duros y etcétera no y este bueno pues este es el setup logitech g19 lo estoy viendo ahí junto al ratón el g600 y esto bueno esto es el setup allá abajo está el subwoofer y bueno esto es un cable que va pasando ya digo de para poder alimentar tanto un foco como el otro en la silla que no es una silla normal de oficina yo es que me la voy cepillando todas sobre todo otra época cuando pesaba más de 100 kilos llegó a pesar 115 las iba reventando cosa mala bueno una guitarra del guitar hero de playstation 3 y aquí está la del guitar hero de la one y esto es el mini estudio o mi setup o mi zona de los vicios ya estáis viendo que bueno muy sencilla muy sencilla y muy sobria tampoco es nada del otro mundo y esto es lo que yo veo normalmente no a la hora de hacer grabaciones y ahora bueno vamos a poner la croma para que veáis cómo queda o cómo empiezo a grabar y luego editar los vídeos con esto ya pues vamos a terminar este especial 500 suscriptores de verdad que estoy encantado bueno esto es al final lo que es la croma ya uso la web cam uso la logitech 920 y gracias a estos dos focos que me están iluminando la croma justo detrás mío en esta captura de aquí desaparece aunque tenga la croma aquí detrás es la la magia no de el split o la magia de combinar no diferentes diferentes técnicas esto es la manera que el mini estudio como lo tengo montado y esto es un especial 500 suscriptores que he creído que era interesante no de demostrarlos y me habéis pedido pudiese mostrar el setup bueno este es mi setup espero que os haya gustado no vemos con más más vídeos más resúmenes y más de todo eso sí ya con con nuestro fondo de siempre hasta luego no no